¡Ay! ¡Ay! Jabalines de mi corazón, sábado, 7 y media de la mañana, legañas todavía puestas y el sueño que todavía no me lo he quitado de encima. Pero hoy, ¡madre mía! Ganas, ilusión, como si fuera un niño pequeño. Muchos estáis preguntando, oye, ¿físicamente es necesario salir a correr? Pues no lo sé, pero anímicamente, aunque nos tiremos 23 horas encerrados al día, una horita que podamos salir a pedalear, a correr, a pasear, eso sí, siendo muy responsables y respetando todas las limitaciones, creo que nos va a quitar todas las ansiedades que tenemos en la cabeza. La gran pregunta es, yo creo que cuando hoy veamos imágenes de Barcelona, ciudad o de las grandes ciudades, estará todo calapsado, todo el mundo se estará cagando en los runners, en los deportistas, etc. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿mascarilla sí, mascarilla no? Bueno, ¿es obligatoria? ¿Es necesaria? ¿Es, si lo haces posible sin ahogarte? Pues bien, aunque yo os pueda parecer un pringado, yo hoy voy a salir con mascarilla, creo que es mejor pecar de más seguros que de menos seguros, y intentaremos durante todo el entreno explicar si se puede, es decir, sí, con la mascarilla, va bien, va mal, etc. Vale, dicho esto, ¿qué hace falta hoy para salir a correr? A ver, ganas e ilusión, que esto no nos lo quita nadie, zapatillas, calza corta, camiseta, la mascarilla que yo me la llevo, vosotros ya me diréis si estáis de acuerdo o no, si hay que ponérsela o si no hay que ponérsela, lo espero aquí abajo en comentarios, y una aplicación, eso sí, para saber que no estamos saliendo del propio municipio, que es la principal regla que tenemos que seguir. Entonces vamos a utilizar Strava, que es la aplicación que ya estaréis utilizando todos, que es una aplicación gratuita, que nos va a permitir saber que no estamos saliendo del término municipal de donde podemos estar. Venga, calentamos y vamos pa' allá. Y llegamos ahora al punto clave, que yo creo que es el principal de todos. ¿Se tiene que salir con mascarilla? Segunda pregunta. A ver, tanto Pedro Sánchez, presidente del gobierno, como Salvador Villa, ministro de Sanidad, han dado la recomendación de hacerlo en deportes terrestres siempre que se pueda. La realidad, yo he salido hoy y del 90-95% de gente de cuando yo estaba alrededor de casa, nadie llevaba mascarilla. ¿Se debe? Yo creo que sí, estos días creo que en la posibilidad de lo que cada uno pueda, quiera, etcétera, hostia, mejor ser más precavidos que menos precavidos. Y la última, ¿se puede? A ver, yo ahora mismo estoy corriendo, hablando, respirando y grabando. Poder se puede, también es verdad que estoy más acostumbrado, pues yo que sé, hemos subido a 5.400 metros al car de un line bici, hemos subido a 3.200 metros al nevado, y aún así ahora me cuesta respirar, evidentemente estoy hablando, grabando, etcétera. Esto te quita oxígeno, esto es así. Y yo creo que si al final alguien se pone la mascarilla para salir a hacer deporte y eso le pone en riesgo, pues menuda tontería. Mejor quedarse en casa y hacer rodillo o lo que sea, a ver si vamos a tener un baído por estar corriendo y poder respirar menos. De hecho, esto lo habréis visto muchas veces. Hay muchos deportistas profesionales o deportistas amateurs incluso, que entrenan en hipoxia. ¿Qué quiere decir? Pues en condiciones donde tienes menos aire, porque así simulas lo que te podrás encontrar en carrera o estás simulando el entrenar en altura. Con lo cual son cosas que se hacen a veces, pero que evidentemente, para alguien que no esté acostumbrado a hacer deporte o no sepa cómo se hace, para mí no es muy recomendable. ¿Cuál es la distancia que hay que seguir? Otro tema polémico. A ver, aquí, a la que nos obligan es a dejar los dos metros de distancia. Pero es verdad que han salido expertos deportivos donde lo que dicen es, hostia, corriendo, como al final transpiramos mucho más, habría que dejar 10. Y en bici, que además vamos más rápidos, habría que dejar 20. Así que esto ya a vuestra elección, sabiendo que el mínimo son dos metros y que muchos expertos recomiendan, porque por tema de transpiración, dejar más. Ya hablando y con el sonido y con esto aquí parezco Darth Vader, pero bueno, ya tenemos el calentamiento hecho, es un momento de decidir hacia dónde vamos a entrenar, por dónde vamos, cómo encontrar una ruta chula y sobre todo, cómo saber que no estoy saliendo de el término municipal de mi pueblo o de mi ciudad, sobre todo si estoy por aquí, yendo por caminillos, yendo por senderos, etc. Pues muy sencillo, para combinar las dos cosas, una aplicación, que lleve mapas y que además te sugiera rutas, me imagino que es la aplicación gratuita que ya estáis utilizando todos, que es Strava, para correr, para ir en bici, para nadar, para hacer senderismo, para lo que sea. Entonces muy fácil, le dais a Strava, le dais aquí a explorar, venga, explorar por aquí, y esta es una opción que normalmente es de pago, pero este mes, os dejo un link aquí abajo, para que la podáis utilizar gratis, para descubrir nuevos caminos, nuevos senderos, etc. Con lo cual, link aquí abajo, cuando estáis en explorar, le dais aquí, explorar rutas, y aquí os empieza a sugerir qué rutas tenéis. Como veis, yo aquí tengo seleccionado correr, tengo 10 kilómetros, podéis elegir dificultades distintas, una, dos o tres, en función de vuestro nivel y de la duración que queráis hacer. Os sugiere tres posibilidades que estén pasando por el punto de inicio que estáis. Vais aquí, le dais a ver detalles, si os gusta, veis el desnivel, etc. Yo le he puesto un poquito de desnivel. Una hora y 21, son las 7 y 47, ¿Termino antes de las 10? Sí, termino más o menos a las 9. Ruta guardada, ve ruta, venga, pues la ruta empieza por aquí, utilizar ruta, iniciar. Aquí le doy a mapa y ya está, venga, empiezo a correr, ya voy viendo que estoy siguiendo la ruta y que no me estoy perdiendo. Pues venga, para abajo, a descubrir una nueva ruta y a disfrutar del camino. Vamos allá, sabalines de mi corazón. y ya está, vamos allá, que viene el solecillo que tenemos por aquí, mira, mira, aquí vamos, ¡Uepa! Perfecto, las rutas por aquí y aquí llegamos a una cierta parquilla. ¡Baminitos guapos guapos! ¿Te parece loco que nos hemos encontrado caballos por aquí? Y estos son caballitos o ponis o como sea. ¡Vamos para allá! Importante, según donde os metáis, llevar la ruta porque con la orientación que tengo yo y por los sitios que me estoy metiendo, al igual luego se volverá a casa. A ver si me va a salir por aquí el payés o el dueño de la finca que está justo al lado y como me cuelen la finca me pego a un perdigodazo. O peor aún, que luego no sabré volver. Así que ir verificando de vez en cuando y seguir corriendo y sobre todo, seguir disfrutando. ¡Mira qué pedazo de caminillo loco! ¡Madre mía, qué sudada estamos pegando! Bueno, ahora que viene su vidilla pronunciada, vamos a aprovechar para andar un poco y para recuperar. Muy importante, que estos días no se nos vaya la castaña. A ver si vamos a salir a correr una hora, dos horas, tres horas a fuego. Y una, nos vamos a lesionar. Dos, nos vamos a hacer daño. Tres, vamos a colapsar hospitales. O cuatro, nos va a dar, yo qué sé, un baído, un tirón, un lo que sea. Y se nos van a quitar las ganas para los próximos días. Hoy es el primer día que se puede salir a correr, pero se puede todos los días. Así que despacito, cada uno pues a su ritmo, viendo que se lo pasa bien y viendo que además al día siguiente tiene ganas de volver a salir. Siguiente pregunta, ¿qué más habéis hecho? ¿A qué horas puedo salir? Pues entre las seis y las diez de la mañana, siempre individualmente, o entre las ocho y las once de la noche. ¿Qué os recomendaría yo? O sea, pues siempre lo posible, o lo más pronto posible por la mañana, o lo más tarde posible por la noche. ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que así, creo, ¿eh? Que serán los horarios donde habrá menos aglomeraciones. ¿Dónde, coño? Pues en los sitios o bien más alejados dentro del propio municipio, los más recónditos o donde puedan haber menos aglomeraciones. Con lo cual, plazas, parques, etcétera, joder, seguramente será lo más transitado. Esto ya lo iréis viendo en función de dónde viváis. Pero, claro, no todo el mundo tiene suerte de vivir en la montaña. Yo vivo aquí desde hace casi dos años. ¿Cosas buenas que tiene? Esto. ¿Cosas malas que tiene? Que estás a tomar por culo de la ciudad. Pero eso ya cada uno, pues con sus elecciones. Así que dentro de lo que podáis, en los sitios menos concurridos posibles. Venga, a trotar un poco más, que esto ya sea. Cosillas buenas que tienen estas rutas del Strava Premium, es que de repente puedes deshacer el camino. Que vas tirando. ¡Hostia! Que me he liado, que no me gusta, que se me acaba el tiempo. Que es demasiado un pino. Pues venga, a darse la vuelta y a volver para casa. ¡Vamos para allá, jefes! Por cierto, también me habéis preguntado mucho si estos días se puede o no se puede correr con música. A ver, yo creo que sí, ¿eh? Sabéis que yo siempre, además, corro con música. Pero estos días que hemos estado encerrados en casa, con el rodillo, con la cinta, con música, con Netflix, etc. ¡Hostia! Nada de auriculares y a escuchar la naturaleza y a escucharse a uno mismo. Y en bici ya lo sabéis. Música prohibida por temas de seguridad, que no podemos llevar auriculares y hay que escuchar el tráfico. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! Pues nada, familia, ya estamos en casa. Rápidamente vamos a grabar unas conclusiones. Primero, ¿me he sentido pardillo yendo con la mascarilla? Sí, 95% de gente no la llevaba. Segundo, ¿creo que tenía que llevarla? Pues por un tema de ejemplo y por un tema de también ser más precavidos que menos precavidos, creo que también. Tercera, ¿creo que es necesaria la montaña? Al final prácticamente me he cruzado con 50 personas y había siempre espacio de sobra en una hora y media. Diría que no hace falta, pero sí que os diría que en la ciudad, hostia, que habrá más aglomeraciones. Yo creo que sí, pero estos son mis opiniones, vosotros haced lo que lo que creáis. Guantes, seguro que muchos me preguntaréis, hostia, pero no llevas guantes. 100% la gente, nadie llevaba guantes. Yo por si acaso ayer hice un par de llamadas médico y enfermera y lo que me dijeron los dos es, no se ha dicho nada de guantes. Y segundo, sales por la montaña, no vas a tocar la mano de nadie, no vas a tocar productos, con lo cual no hace falta llevar guantes. ¿Qué más rutas? Pues fácil, divertido, sirve para descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, por el camino que yo he ido hoy, no había ido nunca y al final me he perdido. Os dejo el link aquí abajo para el que quiera probar toda la parte premium de Strava durante un mes gratuito. Y mascarilla, que me había olvidado de decir esto. ¿Me ha molestado? Pues la verdad que poco. ¿Qué pasa? Yo normalmente corro con el móvil, con auriculares, con las llaves, con la cámara, con mochila. Así que si me quejo de que me molesta una mascarilla, estamos jodidos. A algunos les puede molestar por el tema de, hostia, es que a la hora de respirar me quita oxígeno. A ver, los que no estéis muy acostumbrados a hacer deporte, claro, si salís a correr, os ponéis mascarilla, vais apurados, tenéis menos aire. A ver si va a ser más peligroso salir a correr que no salir. Si veis que la cosa no va bien, quedaos a hacer deporte en casa. Y aquí también tengo que decir que yo quizá no soy muy objetivo, pues porque estando acostumbrado algunas veces o a entrenar en altura, habiendo subido a 5200 metros en el Cardunglau o a 4200 en el Nevao en Colombia, bueno, pues quizá no soy el más objetivo, ¿no? Todo lo que estéis acostumbrados a entrenar en hipoxia o incluso hay gente tasende que le vemos cada dos por tres entrenando con la mascarilla cuando está en su casa. Así que, bueno, primero de todo, seguridad tanto para salir como para si salís con mascarilla a ver si os da algo. Así que, vosotros mismos, mi recomendación sería en montaña, yo a mí me ha parecido que mucha falta no hacía, pero mejor seguridad, y en ciudad, sobre todo en las que vaya a ver más aglomeraciones, yo de vosotros sí que me la pondría. Dicho esto, yo creo que ahora toca una buena duchita porque la cosa está jodida. Ah, ¿y cómo vamos de forma? Bien, bien, con un Michelin que tengo por ahí guardado, pero también es cierto que creo que estos días con disfrutar un poquito ya es suficiente. No vaya a ser que nos lesionemos o la liemos, que al final no tenemos ninguna carrera a la vista. Venga, vamos para allá. Yee-há